Esta imagen de Concordia llega a Alicante porque es Navidad. Los grupos con representación municipal se unen para desearse buenas fiestas. Bueno, pues es un brindis donde toda la corporación, sin distinciones de partidos, de colores, de tendencias, pues nos juntamos para celebrar como se hace en todos los sitios, en las empresas, en las familias, grupos de amigos. Todos menos uno, porque los concejales de Guañar-Aracant no han acudido a la cita. Yo no hablo en Boca de Guañar. Estaban invitados, como todo el mundo, y no habrán podido venir. Entre los deseos de la alcaldesa, el que mañana viernes, en el debate sobre el estado de la ciudad, no haya ni alusiones personales, ni peticiones de dimisión, ni críticas muy duras. Yo creo que los grupos políticos, cada uno hará un análisis objetivo de lo que es la ciudad y sus propuestas. Ya vimos en el último pleno sobre la situación del gobierno, fue una cuestión todo muy positivo, todo muy propositivo, como vimos la otra vez, sin ningún tipo de referencias personales. Y yo espero que mañana sea igual por parte de todos. Pero todo apunta a que sí habrá críticas a su gestión. El Partido Popular ya enseña sus cartas y da algunas pistas sobre el discurso de su portavoz. Este año tiene un factor muy, muy determinante. Es decir, empezamos el 1 de enero con un tripartito en precarias condiciones, que poco a poco se fue autodestruyendo, hasta desaparecer totalmente, destruirse. Y ahora lo que tenemos es una anomalía institucional y democrática, que es un minigobierno con seis concejales, con un alcalde que no tiene representatividad democrática para seguir siendo alcalde de Alicante. Esta anomalía es que no se da en ningún otro sitio. Seis concejales gobernando frente a 23 concejales en oposición. Este viernes hay doble sesión plenaria en Alicante. A las 9 de la mañana empieza un pleno extraordinario y a las 11 el debate sobre el estado de la ciudad para evaluar la situación actual de Alicante.